Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones, y bienvenidos a la porción número 3 de esta semana de El Parashah Bajishlak. Qué bendición poder estar de regreso escuchando la palabra de Adonai. Hoy vamos a terminar el capítulo 32 de Génesis y después vamos a ir hasta el capítulo 33, verso 5. Vamos a ir también a Mateo, capítulo 2, verso 13 al 23. Comencemos. Mientras el sol salió sobre él, pasó Peniel, cojeando de la cadera. Por esta razón, hasta este día, los hijos de Yisrael no comen el músculo del muslo, porque el hombre golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Capítulo 33 Jacob levantó sus ojos y miró, y allí estaba Esaf, viniendo, y cuatrocientos hombres con él. Así que Jacob dividió los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas, poniendo a las esclavas y sus hijos primero, Lea y sus hijos segundos, y a Raquel y Yosef últimos. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en la tierra siete veces antes de acercarse a su hermano. Esaf corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ellos lloraron. Esaf levantó la vista. Al ver las mujeres y los niños, preguntó, ¿Quiénes son estos contigo? Jacob respondió, Los hijos que Elohim con gracia ha dado a tu sirviente. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 2, verso 13 al 23. Después que ellos se fueron, un malak de Adonai se le apareció en un sueño a Yosef y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Misrajim. Quédate allí hasta que yo te diga, que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues, se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre, y se los llevó a Misrajim, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta. De Misrajim llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de dos años, o menos, que habían en Bethlehem y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los sabios le habían dicho. De esta manera, fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Jiremaya. Se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamento. Era Raquel que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada, porque ya no están vivos. Después de la muerte de Herodes, un malak de Adonai se apareció en un sueño a Yosef en Misrajim, y dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Eretz Israel, porque aquellos que quieren matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a Eretz Israel. Sin embargo, al oír que Arkelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Yahudá, tuvo temor de ir allá. Mas, avisado en un sueño, se retiró a Galil, y fue a morar en el pueblo llamado Netzaret, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Netzri. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 3 de esta semana de El Parashah Bajishlak. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.